Gracias, Presidenta. Un adolescente moría hace pocos días en Caracas a la espera de un medicamento que hubiera podido salvar su vida. Un caso terrible y seguro que hay otros muchos que no nos enteramos, que muestra la situación tan difícil que viven los habitantes de Venezuela, donde la escasez de productos básicos, desde medicamentos hasta alimentos, está provocando situaciones dramáticas. Estamos ante una crisis humanitaria ante la que no podemos permanecer impasibles desde Europa. Venezuela no se merece lo que está viviendo, como tampoco lo merecen las personas que por sus ideas políticas continúan en prisión o bajo arresto. Leopoldo López, Antonio Ledezma y tantos otros políticos, pero también personas más desconocidas como la canaria Andrea González, que desde agosto pasado está encerrada. Todos ellos son verdaderos presos políticos y por ello me repugna y avergüenza que haya personas en esta Cámara que no reconocen esta situación, mientras que sí consideran presos políticos una persona como Arnaldo Tegui, a la que a vez celebran su liberación como logro democrático, ignorando su vinculación con la banda terrorista ETA por la que fue condenado. Para los presos políticos en Venezuela y de cualquier parte del mundo, libertad y todo nuestro apoyo. Para los terroristas y sus amigos, el mayor de nuestros desprecios y todo el peso de la ley. Muchas gracias.